Entonces aquí podría yo poner tranquilamente otra decisión o tomar otra decisión que diga si el precio es mayor al valor 500, ¿qué tendría que hacer? Sumar, sumar los precios superiores a 500, entonces para sumar los precios necesito un acumulador, si no se acuerdan cuál es el acumulador era como una pequeña bolsita donde ustedes almacenaban un valor aquí adentro y se iba agrandando esa bolsita. En este caso el acumulador, ¿de qué tipo será? ¿Qué queremos guardar? El precio y el precio de tipo doble, entonces el acumulador también tendría que ser del mismo tipo, doble, si esto fuera manzana el acumulador tiene que ser de tipo manzana, entonces acá sería suma precios, precios o el nombre que quiero y empieza también en cero. Ahora, acá tengo mi bolsita, ¿cómo hago para guardar algo dentro de esa bolsita? Y ustedes si quieren acumular valores no van a poner suma precio más más, no, ahí estarían contando, ¿sí? Para actualizar una variable, si en este caso la bolsita tienen que poner la bolsita, que sería suma precios, le asignan la misma bolsita más y aquí iría el valor que ustedes quieren guardar o el valor que quieren meter dentro de esa bolsita, ¿sí? No sé, ¿cuál sería el valor que quieren guardar? Queremos guardar nombre, precio, no sé, respuesta, suma precios, contador int, categoría, ¿qué quieren guardar aquí? ¿O qué van a guardar en la bolsita? Y la variable precio, perfecto, eso, precio, entonces vamos a poner precio, punto y coma, listo, ya guardamos en el acumulador el precio, y así, si viene otro precio, ese precio también se va a acumular en la bolsita, se está actualizando aquí la variable, ¿estamos de acuerdo? Ahora, bueno, esta está tomando una decisión y este está tomando otra decisión diferente, por eso ven que son diferentes if, no lo estoy poniendo de los dos juntos, estoy poniendo separado porque son diferentes decisiones. Ahora, está bien, yo tengo el contador, tengo el acumulador, cuando termine en algún momento la repetición estaría bueno que ustedes muestren esa información, en este caso voy a mostrar la cantidad de, no sé, primero de números que cayeron entre 200 y 300, 300, de precios, o sea, de precios entre 200 y 300, o sea, que cayeron ahí, ¿cuántos fueron? Y aquí van a concatenar ¿con quién? Con el contador de intervalo o el nombre del contador que ustedes tengan, con intervalo, control espacio, con intervalo, ahí está. Ahora, abajo, lo que van a poner es la suma de precios mayores a 500 pesos, o como quieran poner, ¿no? Un cartelito nada más. ¿Qué van a mostrar aquí? Y bueno, el acumulador, ¿cuánto hay realmente en esa bolsita? Suma precios. Perfecto, guardamos. Ahora, entonces ya está. La idea de los contadores y acumuladores es primero lo crean, fuera de la estructura, o adentro también, más adelante van a ver que se puede crear adentro. También se puede, ¿no? Pero bueno, miren, ahí yo lo creo siempre afuera de la estructura. Los utilizo en el momento que yo considere, y al final de la estructura generalmente lo muestro. Ahora, ¿sí? Miren, voy a ejecutar, y vamos a ver qué me va pidiendo. Bueno, acá me dice que vamos a ingresar, a ver, ahí está. Ingresa el nombre de un producto. Bueno, vamos a poner aquí harina. Harina, vamos a decir que está, no sé, 60 pesos. Categoría, no sé, panadería. Ahí está, desea continuar, sí, quiero otro producto, por ejemplo, yogur. Hagan de cuenta, un yogur caro, de 200 pesos. Categoría lácteos. Sí, vamos a poner la mortadela. Mortadela, hagan de cuenta que son, salen, no sé, 250 pesos el kilo, y bueno. Categoría lácteos también. Lácteos, ahí está. ¿Deseas continuar? Le digo que no. Una vez que termine toda la repetición, o sea, se termine de repetir o ingresar los productos. Fíjense, la cantidad de precios que tenés, Cristian, fueron dos. Dos, está bien, porque los precios, fíjense, ¿este cayó dentro del intervalo de 200 y 300 o no? ¿Qué dicen cayó dentro de ese intervalo, entre 200 y 300? ¿O no cayó? No. ¿Este? Sí, yo tengo uno. Este también, serían dos. Y la cuenta está perfecta, por eso analicen el resultado y vean aquí si la información está bien. Ahora, en la otra, el acumulador, miren, acumuló 0, 0. ¿Sí? Porque ningún precio, creo, de todo esto, del 60, 200 o 250, superó al 500. Por eso el acumulador sigue teniendo el valor original que tenía, o sea, 0. ¿Vieron? Entonces sigue teniendo 0. Ahora, está bien, yo trabajo con una variable nada más. Pero, ¿se podría trabajar con otra o con dos variables en la misma condición? Y sí, como ustedes deseen. En mi caso, vamos a trabajar y vamos a contar, por ejemplo, la categoría. ¿Cuántos productos de cada categoría? Vamos a poner aquí, contar productos por categoría. Por categoría. Por ejemplo, voy a crear aquí arribita un contador en cont, que sea contador de categoría. Categorías. ¿Sí? En este caso no van a contar todas las categorías, sino que vamos a contar una categoría en particular, que por ejemplo, los lácteos. Entonces, categoría, contador, kate, lácteo lo voy a poner. Lácteos. Creé un contador para contar los lácteos. Pero, ¿cuándo considero aquí que es un lácteo? Primero que todo, esto es un producto. Todo eso es información de un producto. Aquí tomaría, tomé una decisión hace rato. Aquí también tomé otra decisión diferente y hago cosas diferentes en cada uno. Entonces, yo digo, ah, bueno, tranquilamente lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer antes, como ustedes consideren. ¿Sí? Lo importante es que esa decisión que vayamos a tomar ahora con respecto a contar los lácteos sea después que se ingrese el producto. Porque ustedes no me pueden contar antes que ingresen el producto, digamos. ¿Cómo saben que el producto es lácteo sin antes haberlo ingresado, digamos? Entonces, la primera idea es que el producto por lo menos esté. Luego lo pueden hacer aquí, lo pueden contar aquí, o más adelante, aquí, o aquí, o donde quieran. Yo en mi caso lo voy a contar aquí para que vean que no altera el producto. O sea, va a ser lo mismo. ¿Sí? Vamos a poner un if. Y voy a preguntar, che, esa categoría, esa categoría del producto, que es la variable de categoría, como es string, acuérdense que no me vayan a usar el e doble igual para comparar. No me vayan a comparar así con lácteos, por ejemplo. Lácteos. Eso estaría dentro de todo, se ve bien, pero capaz que no entre en la estructura. ¿Sí? Porque para variables string se usa el equals. Así que van a poner en categoría punto equals. Como es variable string, tiene el equals. Y acá dice, pones algo, pongan algo. En este caso ese algo sería el otro valor string. Ahí dentro de los paréntesis. No confundan, este es un paréntesis y este otro. ¿Sí? Fíjense que el equals tiene los paréntesis. Si yo estoy diciendo, categoría es igual a esta palabrita, este string. Si es así, entonces yo tengo que contar los lácteos. Y entonces aquí yo pondría un contador de lácteos, más más. Y al final de todo, como ven ahí, y al final de todo, yo mostraría la cantidad de lácteos que fueron ingresados. Aquí. Cantidad de lácteos. Con lácteos. Ahí está. Bien, voy a guardar y voy a ejecutar. Y van a ver que ahora vamos a contar también los productos que sean lácteos. Bien, vamos a poner por ejemplo harina. Y le vamos a poner un valor 70 pesos, subió. Categoría, no sé, panadería. Vamos a decir que sí. Quiero otro producto que sería por ejemplo yogur. Precio. Vamos a poner 200 pesos. Vamos a poner lácteos. Lácteos. ¿Para qué? Para que cuando entre aquí se compare con lácteos. Tal como lo puse ahí. Bien. Lácteos. Voy a dar que sí. Vamos a poner otro, no sé, la manteca. Creo que también es lácteos, así que lo vamos a poner. Lácteos. No, precio puse, ¿no? Tengan en cuenta ahí, puse precio. ¿Vieron? Por eso me dio un error. Si está mal. Yo ingresé en precio un valor string. Entonces eso está mal. Así que vamos a volver a hacer la carga. Y putemos aquí. Voy a ingresar directamente yogur. Vamos a poner el precio. Vamos a poner 200 pesos. Lácteos. Vamos a decir que sí. Y voy a ingresar, no sé, manteca. Y es para que vean, ¿no? Cómo funciona. Manteca vamos a poner que sale 400 pesos. Es una tableta grande. Y hagan de cuenta. También la voy a poner como lácteos. Y luego vamos a dar que sí. Y vamos a poner, no sé, una, algo, no sé, carne. No sé, milanesa. Aquí vamos a ingresar la milanesa. Y vamos a poner que esto sale, no sé, 600 pesos. Hagan de cuenta. Categoría. Le vamos a poner carnes. Ahí está. Vamos a enter. Y le digo que no. Ya está. Ya termine. Y perfecto. Acá te contó la cantidad de precios que estuvieron entre 200 y 300. Y hay solamente uno que sería entre 200 y 300. Ahí está el 200. Este no. Y este tampoco. Sería solamente uno. Bien. La cantidad de lácteos son dos. Vamos a controlar si está bien. Dice que son dos. Y sería el yogur. La manteca. Y nada más. Está bien. Dice la suma de los precios superiores a 500. Y hay uno solo, 600 pesos. Se sumó 600. Que sería este producto porque superó los 500 pesos. ¿Sí? Entonces se ha guardado en el acumulador ese valor. ¿Bien? De esa forma pueden contar, sumar o en el criterio que ustedes quieran. En este caso yo estoy preguntando por aquí, pregunto por aquí o pregunto por aquí. Acuérdense que los if son pura decisión. Tomar decisiones. Y hacer algo por cada decisión. ¿Estamos de acuerdo? Algo diferente por cada decisión. En este caso usé if. Ustedes podrían usar if else o depende del enunciado también, ¿no? Pero bueno. Está bueno esto también. Recalco siempre. Los contadores y acumuladores los crean. Antes. Y luego lo utilizan. Cuando ustedes consideren adecuado. Y al final estaría bueno que lo muestren. Al final de toda la repetición. Al final del día. Ahora. ¿Qué pasa con esto contador y acumulador? Está bien. Porque el profe lo...